Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Por Amor al Deporte. La verdad es que el clima está demasiado loco, bajó la temperatura, hace muchos días que llueve. Y esto te invita, por supuesto, no hay que aflujar, hay que seguir haciendo actividad física al aire libre. Pero sí te invita también a lo que siempre también te decimos como alternativa que es ir a un gimnasio. A poner tus músculos en un buen tono. Así fue que visitamos ahí en la calle La Plata y Lincoln, en la capital tucumana, al gimnasio Coliseo. La verdad que agradecer a los chicos por la buena atención. Y ahí nos muestran, en general, ese contexto social. Qué importancia que por ahí tiene un gimnasio que pasa a ser un poco como el club de barrio, ¿no? Ese club que falta en los barrios tucumanos. Y de repente un gimnasio empieza a tomar esa connotación social donde los chicos se arriman para hacer actividad física. Así que bueno, te vamos a dejar en esta primera parte con esta entrega. Y acá una disciplina poco conocida, poco difundida en nuestra provincia, que es el Strongman. Habrás visto por ahí en algunos programas, sobre todo de Estados Unidos, donde se practica mucho esto, por ahí en Europa. Que estos tipos bien musculosos que te levantan autos, que te levantan un tronco, una piedra. Bueno, eso se está haciendo en Tucumán. Y eso te mostramos ahora, acá en Por Amor al Deporte. Y así está en la parte. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Javier Fernández. Yo practico acá Strongman en el Coliseo Gym. Es una disciplina poco conocida, pero se puede conocer como el hombre más fuerte del mundo. El Strongman en Tucumán prácticamente no somos muchos. Somos cuatro atletas, de los cuales está Franco Paez, Aragón Luciano. Y Jorge Tafaja, que es el precursor de todo esto, que es el que inició con el Strongman en Tucumán y ya tiene muchos años. Nosotros competimos a nivel internacional y local y nacional. Acá en el Coliseo Gym se nos abrió las puertas para que podamos entrenar, porque no teníamos un lugar fijo. Así que, bueno, estamos acá en la Lincoln 1042. Y bueno, el Strongman es para todos. El atletismo de fuerza involucra ejercicio de pesa y también con las pruebas que tenemos acá en Coliseo, que las pueden practicar desde los más novatos, por decirlo de alguna forma, hasta los más avanzados en fuerza. Y bueno, queremos formar un buen grupo para poder competir a todos los niveles. Mi nombre es Guillermo Gutiérrez, soy el dueño de aquí de Coliseo Gym. Bueno, este es un gimnasio que se ha creado, digamos, para saltar ayer a los chicos, mantenerlo un poco. Este gimnasio hasta el año pasado ha sido gratis. Y bueno, ahora se cobra una cuota mínima por el tema de que no se lo pueden mantener, digamos, mantenerlo en el gimnasio, digamos, así que por eso se lleva a cobrar una cuota mínima. Aquí se hacen varios deportes, tanto como el Strongman, el Judo, el Boxeo, y se hace cumplir. Los chicos de Judo, que está el profesor Oscar Cruz, y ahora justo en este momento no están porque están viajando a San Juan para una competencia. Los Strongman, que está Jorge Tapaja, Javier Franco y Luciano, son chicos que pertenecen a los Strongman. Después el profesor Yayo, que está en la parte de boxeo. La verdad que es un placer, digamos, estar en este grupo de chicos, porque se los puede contener, se busca la ayuda, digamos, siempre cuando tienen que viajar. Los chicos de Judo, los chicos de boxeo, los Strongman, la semana pasada no está en el Cucuy, en la competencia en Humahuaca. Hace un mes atrás, Javier, ha viajado a México a competir, un campeonato mundial ahí de Strongman, ha salido un segundo. Los chicos de Judo, los campeonatos de torneos de Evita, en Salta, en varias provincias que han ido a competir, siempre sacan buenos resultados. Así que la verdad, estamos muy orgullosos del grupo, de chicos. Un placer, digamos, trabajar con este grupo. Yo soy Luciano Aragón, yo soy un iniciado ya en esto lo que es la disciplina Strongman. Y vengo aquí desde hace unos seis meses y la anterior vez tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder, como decirlo, competir en Jujuy Humahuaca y que tuve un buen resultado. Debo decir que esta disciplina es, como decirlo, la mejor, porque, o sea, fortalece más el cuerpo y logra, como decirlo, superar tus límites de, como decirlo, de fuerza y de física y mental también.